Antes la polenta se cocinaba en ollas como esta. Los tiempos han cambiado y hoy la polenta es mágica. Pura harina de maíz, sabrosa y natural, que le da en un minuto todo el sabor de la polenta. Y antes la polenta era rica como esta. Igualita, pero llevaba tanto tiempo... A comer... Polenta mágica, en un minuto todo el sabor de la polenta.